El otorgamiento de los recursos en los porcentajes que les corresponde a cada quien. Ya ha habido por ahí una pequeña inconformidad, parece que ya se llanó eso, y estamos en ese tema. La determinación por parte de Proyección Civil Estatal, se determina que el 25% de lo que se haya recaudado será repartido en partes iguales en los patronatos que hay inconformados y que estén certificados. En este caso son tres, el bombero Mazatlán, bomberos veteranos y el de Bioneón. En el resto, el 75%, el 76% de ellos lo tiene bomberos Mazatlán, el 20% bomberos veteranos y el 4% el de Bioneón. Esa era la única inconformidad que había, parece ser que ya está superada.